hola qué tal amigas y amigos por acá les habla el emperador jl tercero bien y bueno vamos a realizar una quest de nombre observatory quest vamos a ver cuáles son los requerimientos serían vamos a buscarla por acá observatory quest fíjese ningún requerimiento estamos bien tenemos que con el profesor y bueno por acá entre los ítems requeridos les voy a dar este para el transporte ring of dwelling vamos a usar también lo que son tres plank un molten glass un bronze bar un antídoto un super antipoison un antipoison como prefieran lo que les parezca más económico más accesible lo que tengan allí en su banco le va a llevar antídote eso por si acaso una envenena no es tan seguro pero por si acaso algo de comida por algunos golpes lo que son estamina para correr o durar más tiempo corriendo esto lo llevo ya por mi cuenta pues simplemente lo llevo ahí en tu inventario vamos a llevar también aparte de todo esto algo algo de armadura simplemente vamos a batallar con un nivel 44 es muy fuerte y bueno así como como me ven voy a llevar algo también para reducir un poco el peso así que bueno vamos por acá voy a dejar con este para lo que es la castle wars y aquí vamos a comenzar entonces voy a dejar por acá el dinero para no tener eso en el inventario y así estaría listo salimos aquí de la castle y nos vamos hacia el norte bien aquí saliendo fácil cruzamos aquí el puente pasamos el otro puente aquí los ven los dos seguimos hacia el norte y aquí pues conseguimos esta construcción este es el observatorio y vamos a ir hasta la casa que está aquí en la parte más arriba más hacia el norte seguimos subiendo bien y vamos a activar aquí para que la tengamos en quest helper que hablamos aquí conseguimos al profesor ok vamos a entrar el profesor puede estar en cualquier área aquí una ocasión no lo conseguí estaba por aquí por atrás bien vamos a buscar aquí está este observatorio profesor y está este otro el asistente vamos a buscar al profesor la primera opción que habla de la quest segunda opción primera opción nos pide los materiales entonces lo primero que nos pide son tres planks así que volvemos a hablar con él de nuevo la primera opción para que tome las plank ahora vamos a entregar la bronze bar volvemos a hablar con él la primera opción nuevamente esperamos el diálogo para que tome la bronze bar ahí está ok de nuevo hablamos con él ok de nuevo hablamos con él primera opción esperamos para que tome el molten glass ahora vamos a salir de aquí y vamos a ir hacia el este vamos a ir hacia esta construcción ya les muestro aquí estamos vamos hacia estos edificios que están en este lado y vamos a entrar allí a una dungeon entonces simplemente vamos a bajar buscando la manera de entrar después le da click aquí arriba y él sólo busca cómo entrar y consigue unos goblins unas ruinas vamos al edificio que está hacia el oeste hacia la izquierda y vamos a bajar esas escaleras bien ahora aquí tenemos que empezar a buscar unos chest para buscar una llave entonces empecemos a revisar podemos ir para empezar por acá empezando a buscar simplemente vamos a ir aquí hacia el sur y fíjese ella nos muestra algunos lugares donde podemos encontrar las llaves entonces vamos a revisar este que está por acá le damos search y con mucha suerte encontré mi primer chest espero que ustedes también encontré pues la llave sin embargo pues ahí ustedes pueden buscar y les digo por acá si me muestra el mapa ok aquí pueden aquí hay un chest aquí está el otro por aquí hay dos más aquí en la parte de abajo a lo que es el sur este hay otro por acá este sería uno de los que más común me han salido a mí o por acá también este también lo consigo una vez entonces por estos lugares consiguen aquí también consiguen otro donde pueden empezar a buscar y espero que hayan tenido la misma suerte y lo consiguen así la primera ahora vamos de nuevo a la entrada y ahora pues vamos a ir por la parte de atrás por aquí llegamos vamos ahora a rodearla llegamos por la parte de atrás nos vamos hacia el oeste en este lugar encontramos un personaje le damos a la opción prot y enseguida pues se muestra como es realmente y comenzamos a batallar con él al vencerlo abrimos la puerta bien y ahí mismo enfrente de la puerta encontramos este goblin stuff vamos a darle a inspeccionar bien y lo tenemos ahora en el inventario es un lens mold vamos a salir a hablar con el profesor bien podemos darle click aquí al observatorio a donde está el profesor y automáticamente lo tenemos que ver con él llegamos a buscar el profesor vamos a hablar con él, de nuevo la primera opción nos entrega entonces el molten glass vamos a usarlo con o combinarlo con el lens mold ok y obtenemos entonces un observatorio lens ahora de nuevo con el profesor de nuevo la primera opción vemos una pequeña escena donde se nos pone la pantalla negra regresamos a la dungeon porque él se transportó o se fue y nos dejó aquí solo vamos a ir por acá de nuevo a entrar ok ahora vamos a ir por la parte de arriba vamos a ir hasta el sur hasta donde hay unas escaleras entonces llegamos por acá vamos aquí fue donde buscamos lo que es el molde entonces vamos a rodear esto bien hacemos el recorrido aquí vamos hacia el sur bien y aquí llegamos a estas escaleras y pues simplemente las vamos a subir y llegamos aquí al observatorio y llegamos a que el observatorio y llegamos a que el observatorio Ok, encontramos aquí al profesor Está revisando, chequeando Ahí vemos, sigue reparando Ok, ya casi está listo Para que le podamos dar uso Bien, vemos esta escena Y nosotros pues simplemente Vamos a subir las escaleras Bien Y vamos a darle uso al telescopio Bien, miren la constelación Aquí de esta manera ustedes toman Una foto, se memorizan esto En mi caso hay como una estrella cerca del centro Dos hacia la izquierda Y una a la derecha Vamos a memorizarla de esa manera Ustedes ven como buscan la mejor manera de memorizarla Bien, cerramos Hablamos con El profesor Primera opción Bien, antes de darle a él El nombre Tenemos que bajar Para saber cual es Y aquí vamos a encontrar unas ventanas Sí, como unas constelaciones Vamos a darle aquí en Start Para revisar bien Y entonces aquí tenemos Como los signos zodiacales Y podemos ir revisando Cuál es nuestra constelación Y aquí tenemos que Cada una de ellas Las formas Memorizando Lo que ya tenían La mía viene siendo Esta Al parecer Leo Igual sigo revisando Si hay otra Por si acaso Ahí las pueden ver todas Bien, en definitiva La mía es Leo Por acá les voy a explicar Algo para que tengan en cuenta Para cada uno Dependiendo de la constelación Que les haya tocado Les va a dar un tipo De bonificación Diferente A mí pues Me dio Leo Bueno Y me van a dar un tipo De bonificación Pero quiero recalcar O estar aquí Para que estén atentos Los que llevan cuentas De esas Pure Que llevan defensa en 1 Que si les toca De repente En la constelación De ustedes Virgo Les va a dar bonificación En defensa Entonces Si quieren Perder allí Pues su Pure Subir los niveles No la van a poder tener En 1 No No hagan esta pues Para el caso En este caso Porque le va a subir De todas maneras Entonces ya saben Pure Si les toca a Virgo Le va a tocar No culminar la quest Ya sabiendo que La nuestra es Leo O la mía Pues es Leo Vamos a hablar entonces Con el profesor Primera opción Y él nos da la opción Que ya vimos anteriormente Si está aquí Si no le dan next Y la de nosotros Esta El quest helper Me facilitaba Para no tener que bajar Al piso Sin embargo Por aquellas personas Que no tengan quest helper Preferí bajar Y revisar Por acá tenemos Dos quest points Estos son Estos nos los da a todos Los 2250 en crafting Y bueno Lo que El resto Es dependiendo De la constelación Que les corresponde La constelación Que ustedes Observen Así que bueno Ya tenemos por acá El final De esta quest Observatory quest Bueno por aquí Estaremos entonces Atentos A sus recomendaciones A sus solicitudes También La lista pues Continúa Ahí pues He tratado De irles cumpliendo Y ya pronto Bueno Traemos Más videos También me han solicitado Bastante Lo que son Métodos Para hacer dinero Para free Sin embargo Ahí lo estoy tomando en cuenta Todos estos detallitos Que les estoy adelantando Por acá Mi información Importante para ustedes Así que nos vemos La próxima Chao Chao